Buenas tardes, buenas tardes, saluditos para todos ustedes, ojalá que estén bien, cuídense mucho, saluditos les manda el ti, ti, tigre 13 de puro jalitos, miren nomás, así está la gente bien relajada, miren, el camarada ese está relajando, echando un agua de piña, a lo mejor le hace daño en la cheve, está bien, cada quien toma lo que quiere, saluditos, saluditos para todos ustedes. Saluditos morritos, saluditos, saluditos, pues como ven aquí estamos, aguas con las carreras, dije que iba a grabar uno, iba a grabar dos, de una vez, Es que si vieron que bonito se siente cuando está uno aquí en el mar, y luego con esta gente ya al nombre, ahora si se está poniendo bueno, estas playas de Rosarito, los invitamos para que se den sus vacaciones un día, Y puedan venir aquí a visitar a Rosarito, Tijuana, Ensenada, todo está muy bonito, la verdad. Y ahorita voy a regresar, porque el lomo me pierdo, la otra vez me perdí, ya mi pequeño andaba llamando al 9-11, el tigre se me escapó, dijo Tote también, saluditos Tote. Dice que el tigre anda por donde quiera, aquí andamos en Rosarito ahora, a ver que día le acabamos allá por Anaheim, para visitar a Ángel Sánchez, y al Tote Sánchez, un día, un día, si Dios quiere. Ya me voy a volver, porque luego me pierdo, estoy muy lejos. Salva, fíjense lo que ven en la cámara, no se fijen en lo que hablo, porque a veces hablo mucho y no paro, no paro, no paro, saluditos para mi hermana Lupe, Lupe Samarripa, saluditos para Jalisco también, para ti, para tus hijos, Ángel, Braulio, y la hermosa Cristina, también para tu esposo Jesús, saluditos, y para tu suegro. Y en paz descanse tu suegra, que está en el cielo. Pues así están las playas, miren. Me dan ganas de irme ahora por acá arriba, pero hay mucha tierra y me sumo. ¿Por qué será? No lo sé. Siempre que camino en la tierra me sumo. Y aquí voy tranquilo. Miren, unos camaroncitos con una Chevy bien helada. Miren, qué hago. Ustedes nomás pidan. Ahora vamos a grabar más de aquí del mar, porque hay mucha gente bañándose. Allá está el barco. Invitamos a todos los que quieran venir, dejarlos. De acá de California también, todos los que pueden venir, aquí los esperamos, en Rosarito, Tijuana. Saludos a mi pequeña traviesa, Ángel. Gracias por siempre estar conmigo, por su apoyo. Saludos a la viborita y al Víctor, su hermano, que no quiso venir ahora. Estuvimos llame y llame, pero no quiso. No quiso contestar. Es que no quiere venir. Ahí vendrá un día, un día vendrá. Por lo pronto aquí. Por lo pronto. Ah, caraja. Ya dijo Potro. Por lo pronto vamos a mandarles saludos a todos los que ven nuestros videos. Tigre, ya cállese un poquito. Deje de hablar. Ya no hable tanto. Es que no puedo, no puedo. Ya cuando hablo ya nadie me para. No sé por qué. Es que a veces quiero parar, pero no puedo. No, hombre. Es un genial que hay ahora. Gracias siempre a cada uno de ustedes. A todos los que ven nuestros videos. Gracias, agradecido. Gracias a los que dan like. Los que tienen tiempo para comentar. Gracias a todos. Se les agradece de todo corazón. Que Diosito me los llene de bendiciones a todos nuestros seguidores. Aguas con el agua, Tigre. Que le moja los pies. Ahorita vamos a ver a ver quién quiere salir, salir. No, ya ando bien, ando hablando bien, bien trabado. Como si anduviera bien borracho. No llevo ni una. Pues yo no veo a nadie. Yo no sé a quién está grabando. Saluditos, saluditos, camarada. Echese un clavado. Arriba Veracruz. Es una chulada, dicen, ¿verdad? Ahí está, saludos a Veracruz también. No, solo Veracruz y Tijuana es bello. Órale, Veracruz y Tijuana. Órale, saluditos, camarada. Vean, esa es la gente que quiere hablar. Pura gente de Veracruz. Siento como que algo viene atrás de mí. ¿Qué será? O es el guardia. Que anda vigilando, que no se vayan a ahogar. Porque hay demasiada gente ahora. Les voy a grabar más gente de acá ahora, eh. Más gente bañándose. Los niños alegres. Aquí están bien los niños, fíjense. En vez de que estén en el celular. Bueno, también las mamás. No, es que estos tiempos están medio raros. Puro celular, ¿qué hacemos? No hay otra. Ahí está el morrito otra vez. Saluditos. Ese es el morrito que le gustó salir hace rato. Así está el barrio. Déjenme sacar acá, me están hablando. A ver si no muevo mucho el teléfono. Saluditos camarada, ¿quieren mandar saludos? El canal se llama el Tigre 13 de Jalos. A ver si llega a Patecuala, Nayarit, primo. Ah, no, esto llega donde quiera. A ver, dígalo. Esto llega a todas partes. No, no, es una pal calor nomás. Híralo. Tiene sus caguamas escondidas el señor. No, saluditos y gracias. A Guerrero. A Guerrero. Ahí nomás busca por el Tigre 13 de Jalos. Que no se le olvide. Tigre 13. Tigre 13 de Jalos. De puro, de puro, de puro Jalisco. Él debe de conocer, ¿no conoce? Sí, está sentido. Es Jalo, está San Juan. Está en Jalisco y Jamal. Eh, Jamal, está San Juan de los Lagos también. Está Tepa, el Valle. Está todo para Tomatron, Jalisco y Jamal. Ahí está. Ya digo, camarada, que se diviertan. Feliz tarde, feliz tarde para todos ustedes. Y salud. A pistear, a pistear. Ahí están unos camaradas que quisieron salir ahorita, ¿ven? Así sinvergüenza deben de salir. No les dé pena. Van de su saludo para todos ustedes. Para todos los que quieran, los familiares. No pasa nada. Nadie se los va a comer. Nadie los va a morder. Miren aquí toda la gente bien tranquila, les digo. A ver si no muevo mucho el celular, ¿eh? Miren. Vamos a hablar ahorita antes de que nos pongamos más alegres. Porque al rato ya no podemos hablar. Ah, nomás nos vamos a tomar una. Unas dos. Venimos con la viborita. La invitamos ahora y nos aceptó la invitación. No es que ahora falta a ver si los ayo, ¿verdad? Nunca los ayo. Ahorita los ayo, por ahí van a estar. Ahí están los salvavidas, miren. Están al pendiente de la gente. Eso es bonito. A ver, apenas se empieza a grabar uno poquito. Ya lleva uno como ocho o nueve minutos. Bien rápido. Ahorita encontramos a mi peque. Y a viborita y a ángel. Es que cuando... Cuando me pongo a grabar me voy bien lejos. Después ya no sé dónde están. No se miran, no miro nada. Por el sol no me deja ver. Van a decir muchos... Ah, ¿cómo friegas, tigre? Porque estás diciendo que el sol no te deja ver. Pues no me deja ver. No me traje los lentes oscuros. Je, je, je. No, pues ahí estamos aquí. Hasta aquí llegamos yo creo. Porque allá está muy lejos. Vamos con el agua, tigre. Se vaya a mojar porque luego le da la tos. Pues yo creo que hasta aquí llegamos. Porque ya... Ya con estos dos videos que grabé. Ya es más que suficiente. Es más para que vean cómo está aquí rosadito. Y es un cantillal. Si me voy hasta por allá. Hasta donde tal puente. Si lo miran. Es un cantillal bárbaro. Lo bueno que ahora sí. Hay mucha gente que quiso saludar. Eso es lo bonito. Es lo bonito que la gente no... No le dé pena, hombre. No le pasa nada. No mordemos. Bueno, asustamos. A lo mejor sí da. Pero no mordemos. Je, je. Y era nomás que chulada. Deja ver cuánto llevo de tiempo. Porque no se ve. No se ve. No se ve. Miren. La agua se me figura que está perroita. Bien rica, la neta. Bien sabrosa. Con este calorón que hace aquí ya. Ahí está, pues. Saluditos para toda mi gente. Saluditos para la Tachue. Allá en Texas. Saluditos para Don Salvador. Salvador Franco. Allá por Texas. Para su familia. Saluditos para Elías. El de la única. Para Rigo. Para el Zuki. Y para el profe. Chava. Saluditos también. Para la otra radio. Que también los queremos mucho. La cotorrina. La estación que te consiente. Para mi amigo Mojica. Para Elías. Valente. Para la que están los controles también. Que hacen su luchita. Para todos los niños. Gracias. Gracias por estar siempre. Ahí complaciéndonos. Con bonitas canciones. Hasta aquí llegué ya. Porque. Porque ya. Ya caminé mucho. Ya me cansé. Ja, 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 ja. Como ven. Y los que no veo. Ni lo que estoy grabando. Para el mundo no estoy grabando nada. Tengo que chequearlos. Porque. Es que el sol no me deja ver. No me deja ver. Pues esta pues. Saludos para todos. Cuídense mucho. Que Diosito me los bendiga. Saludos. Saludos a toda mi gente. De la República Mexicana. Saluditos a todos los chilangos. Todos de la Ciudad de México. Centroamérica. Sudamérica. Donde quiera que miren nuestro video. Saluditos y gracias. Deje de poner pausa. Deje de poner pausa. Ah, que sí. Aquí está ese medicamento. ¿Dónde? No, no digas. Ja, ja, ja. Ahí estamos pues. Saluditos. Ya nos vamos. Ahí está. Ahí está la viborita. Vení pisteando. Ahí está mi amor. Que no había salido en el otro video. Pero ya salió. Ahí está Ángel. Saluditos. Ando cansado. Me cansé. Y luego. Te perdí, te dije. Y lo dije en el video. Que me iba a perder. Me perdí. Tuvo que ir Ángel a buscarme. Ya no hallaba. Ven, les digo que me pierdo. ¿Cómo me trae mi peque? Te digo que no te separes de mí. Es que ¿cómo me traes, amor? Es que te traigo en mi mente diario. ¿Verdad? Mi bolita. Míralos pisteando. Y yo ya grave y grave. Amorcito. ¿Para qué quieres mandar saludos? No te ves. Miren nuestros videos. Ahí está. Saluditos. Saluditos. A todos. Al pelón de jalos. Porque dice que nunca le mando saludos. Ahí está. Saluditos al pelón de jalos. Hasta. Hasta Texas. Saluditos también para su mamá. Por allá anda. El paseo creo en salud. No. En Chicago. En Chicago anda por allá. El pelón de jalos. Sin albur. Saludos. Ahí estamos pues. Saluditos. Saludos para el Tachua también. Allá por Texas. A su esposa y a su hijo. Alain. Alain. Tavares. A su esposa para su hijo. A su esposa Mariela. A Martín. También por allá para cena. Toda la familia va. Ahí está. Ahí está pues mi bonita. Nos vamos. Saludos. ¿Para quién? ¿Para todos? Saludos para todos los de Tierra Blanca. Ahí está. Ahí te habla Norris. Saluditos para el Norris. Que es de. Ah no. El Norris es de la calzada. Saluditos Norris. También. Y gracias por ver los videos siempre del Tic. Tíquere 13. Ahí estamos pues. ¿Cómo dice? No sé si me despedí. Pero ahora me voy a despedir aquí. Para que salgan los tres. Ahí estamos pues. Como dice. Me voy. Me fui. Vaya Dios. Tí, tí. Tíquere 13. Puro jalitos o no Asunción. Por fin salió Asunción en dos horas. Le tocó como la matiné dos por uno. Ahí está pues. Saluditos. Gracias. Y ojalá que estén bien. Cuídense mucho. Se les quiere mucho. Saluditos.